Llegamos desde 2015, aquí cámara, ahí, desde 2015 esperando a Kuria, más les vale a Bungie, hacer algo grande este martes, en serio, vamos allá. En este vídeo va a haber lore, va a haber historia, vale, voy a explicar el por qué Kuria es tan importante, vale, y o sea, mira, para empezar resumen, o sea, sabemos de Kuria desde 2015, hay gente que juega Destiny que ni siquiera había nacido cuando empezamos a saber sobre Kuria, vale, es un personaje realmente importante, vale, o sea, llevamos esperándole desde 2015, man, así que por el amor de Dios, Bungie, más te vale haber hecho algo importante con su misión, porque es que es una misión, vale, sabemos que será una misión, ahora, veremos de qué nivel, vale, han habido misiones realmente increíbles, por ejemplo, hora cero, el susurro y otras, vale, y esta en particular sabemos que nos pedirá completarlo solo y sin morir como uno de los desafíos, vale, un desafío que no hemos tenido en el resto de misiones supresión, suponemos que será mejor que el resto, vale, es de esperar, pero más les vale no haber hecho una misión supresión relativamente más larga que el resto y que terminemos con Kuria de un par de anarquías, o un par de anarquías, barrerita, luego rompemos barrerita, par de anarquías, barrerita, rompemos barrera, anarquía y ¡pah! ¿Sabes? Te lo juro que como matemos a Kuria así me voy a cabrear y va a haber un vídeo crítica a Bungie, porque la verdad todo está yendo bien, todo está yendo genial, todo está yendo perfecto en términos de lore y historia, claramente, vale, el resto de cosas aún... Bueno, pero en términos de lore y historia está todo yendo mejor, así que por favor que hagan algo bueno con esta misión. Bueno, ahí está mi opinión, vale, o sea, más les vale no haber hecho de Kuria a un jefe similar a los de supresión o anulación y que terminemos con ella con anarquía así tan fácilmente, vale. Entonces, antes de pasar a lore, enseguida pasamos, como os digo hay una misión dedicada a Kuria, vale, estamos seguros de que vamos a ir por ella, vale, Mithrax nos ha confirmado que ya sabemos su localización y ya el siguiente paso es ir por ella y ver si terminar con ella pues soluciona el problema de la noche interminable, que eso es otra que ocurrirá cuando destruyamos a Kuria si es que la destruimos, porque Kuria es capaz de simular los poderes de Oryx, lo que le dio la habilidad de poseer, vale, básicamente Sabathun es capaz de poseer, vale, y gobernar ese ejército de poseídos gracias a Kuria. Sin Kuria, ¿significa eso que terminarían los poseídos? Es una pregunta interesante. Luego, por otra parte, recientemente os comenté el hecho de que parece que Sabathun nos ha estado guiando hacia Kuria de algún modo y nos está ayudando. Quiero decir, Osiris, que Sabathun fue quien le sugería a Ikora y a la vanguardia pues llamar a Mithrax, el único que nos puede ayudar a enfrentarnos a Redbex y a Kuria. La verdad no voy a teorizar más respecto a eso, hice un vídeo explicando un poco el por qué creo que está interesante pensar en ello, pero como os digo va a estar increíble en términos de lore e historia. Ahora espero que la misión también haga honor, vale, a este momento que hemos esperado desde 2015, vale, y ahora vamos a pasar a un poco de lore. De hecho, justo antes de pasar al lore quería mencionar esto, vale, y es que aquí están los triunfos para que podáis verlos, vale, unpredictable, vale, impredecible, que nos pide completar su presión Delfi, que es la que nos queda por jugar de este martes, vale, no os voy a dar más spoiler, nada, simplemente esta, vale, que nos pide completarla sin morir. Y este otro nos pide completarla solo y sin morir. Si la completáis sin morir, vale, como veis os recompensa con la carcasa Ceroneiro. Es esta de aquí que veis de fondo en pantalla y también suponemos que igual se puede obtener la nave excepcional, esta que veis aquí, recuerdo prohibido, debido a que se obtiene en una aventura llamada Heroes Memorial, vale, y es posible que tome lugar justo después de este evento. Es posible, vale, y lo de la nave en particular puede que sea justo después de eso y que la obtengamos después o a la semana siguiente o más tarde, vale, pero quería destacar porque es una posibilidad también para destacar lo que podemos esperar en términos de recompensas. Así es, y lo del triunfo en particular de Solo y Mi sin morir me parece muy importante. Ojalá sea lo más parecido a una mazmorra, incluso una mazmorra, no creo que sea una mazmorra porque se supone que es una supresión del Fital y como la ponen en la base de datos, pero que se cubre mucho la misión, por favor. Ahora sí, comenzando con el lore. Antes que nada veis este vídeo, sí, es un vídeo sobre la historia de Curia, que cubre bastante sobre la historia, o sea, la verdad, desde los orígenes hasta ahora creo que incluye también Maldición de Ciudadón Rica. Lo hice hace uno o dos años, pero aún así lo recomiendo mucho, tendréis link de abajo en la descripción, porque no me quiero alargar, voy a destacar lo más importante. Para empezar, Curia es la causante de la Maldición de Ciudadón Rica. Lógicamente no es la única pieza del puzzle, vale, Riven, Ultren, los juegos de Sabazún, todo tuvo mucho que ver, pero Curia se ocupa de la simulación y de... Y bueno, vamos a dejarlo en varias de las cosas de Maldición de Ciudadón Rica. Terminar con Curia tampoco significaría terminar precisamente con Maldición de Ciudadón Rica, vale, hay otros personajes en juego, como por ejemplo Doolin Karu, Riven y, bueno, la magia de Sabazún, como quieras llamarlo. Sin embargo, es importante destacar su relación con la Maldición de Ciudadón Rica. Para quienes no lo sepáis, durante una guerra con los Vex, Oryx, contra los Vex, que habían invadido su mundo trono, los Vex decidieron crear a Curia, vale, no podían llegar a comprender la paracausalidad de Oryx y crear a una Curia con ese único objetivo de comprender la paracausalidad, comprender a Oryx, comprender la lógica de la espada y más allá de lo que los Vex eran capaces de comprender. Eso, básicamente, la Leoparda en el mundo trono de Oryx, vale, o sea, eso inició una guerra que duró más de 100 años, vale, la colmena, lógicamente, perdía montones de tropas, los Vex también perdieron montones de tropas, y, bueno, eventualmente eso llamó la atención del dios gusano de Oryx, vale, y le dijo, Oryx, pon orden en tu casa, literal, en plan, oye, espabilia, haz algo, ¿sabes?, porque es que tienes ahí una liada parda. Entonces, Oryx hizo eso exactamente, logró capturar a Curia y poseerla, y en el versículo 5-2 de los Libros del Dolor, porque son megacybultra y perantiguos, nos dice, Tengo un regalo para ti, dice Oryx. Sabathun, reina bruja, lo mira con recelo. ¿Es la lógica de la espada necesaria para entrar en las profundidades y tomar tu poder por mí misma? Sus ecos se mueven entre las lunas de guerra, caminando juntos por el casco de una nave de guerra con 2.000 años de antigüedad. La flota de Sabathun se ha congregado aquí para preparar un asalto contra el mástil del Don. Las profundidades se dirigen hacia allí, siguiendo el rastro de su presa, y la colmena será su vanguardia. Es un Vex que he capturado. Curia, transformada de hoja. Intentó perforar mi trono. Pensé que te divertirías estudiándolo. Oryx, hace una pausa para digerir. A través del vínculo de su saga, puedes sentir a Crota matando, a mundos de distancia, y el sabor es como de grasa suculenta. Curia, contiene un intento de los Vex de simularme. Podría generar a otros, a ti, quizá, o a Shibu Arath. Le he dejado parte de su voluntad para que pueda sorprenderte. Supongo que explotará y me matará, refunfuña Sabathun. O dejará que las máquinas lleguen a mi trono, donde empezarán a convertir todo en relojes sin cristal. Si te mata, es que mereces morir. Dice Oryx, con una emoción calmada y feliz. Porque decir la verdad es bueno. Todavía no tengo una prueba estricta, ¿sabes? Sabathun acaricia el vacío con una garra alargada, y el espacio-tiempo gruñe bajo su toque. Esto que creemos, que estamos liberando el universo al devorarlo, que estamos extirpando la pobredumbre, que vamos a unirnos al estado definitivo, no he encontrado una prueba estricta y eterna. Podríamos estar equivocados. Oryx la mira y, por un momento, solo un instante, se siente nostálgico y sentimental. Piensa, imagina los años que hemos dejado atrás, las cosas que hemos hecho, y aún así, ser viejo es como una cicatriz, ¿no? No me ha dejado insensible. Me siento vivo, junto a ti, y cada vez que vuelvo a este mundo desde mi trono, siento como si tuviera dos años otra vez, en el fondo del universo, mirando hacia arriba. Pero en lugar de decir lo que piensa, dice, hermana, somos nosotros. La prueba somos nosotros, la colmena. Si duramos eternamente, lo demostraremos. Y si algo más implacable nos conquista, la prueba estará sellada. Ella lo mira con ojos como agujas al rojo vivo. Me gusta, dice. Es elegante. Aunque, naturalmente, esto ya lo había pensado antes. Ahora, lo importante que quiero destacar de este momento es que fue el momento en el que Oryx le dio Curia a Sabathun como un regalo. Sabathun pensaba que podía tratarse una trampa, porque de hecho ya se habían matado entre ellos anteriormente. Sí, la historia de la colmena es algo complicada, pero no vamos a liarnos con los detalles. Además de eso, también nos explica que Curia es capaz de simular a otras personas, además de Oryx. Bueno, personas, entre comillas. Es capaz de simular a Sabathun incluso. O a Shibu Arath. Lo que abre el abanico de otro montón de posibilidades de cosas que podrían estar ocurriendo. Quizás el Osiris que pensamos que es Sabathun disfrazada de Osiris es una simulación de Sabathun disfrazada de Osiris. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, las cosas pueden ser mucho más complicadas de lo que pensamos. Sin embargo, sigo pensando, sigo estando bastante seguro de que Sabathun lo que quiere hacer realmente es librarse de su pacto con los dioses. Susano. En esta misma carta menciona, de hecho, las dudas que tiene. Las dudas que tiene sobre si lo que están haciendo es lo correcto. Y esto es de muchos años atrás. Cientos de años atrás. Yo creo que Sabathun eventualmente llegó a darse cuenta de que una vez salvó a su pueblo y a sí misma y a sus hermanas con el pacto que hizo. Pero ahora mismo se daba cuenta de que realmente se esclavizaron a sus hermanas y a todo su pueblo. Y ahora creo que quiere salir de ese pacto. Ahora, otro dato importante es que los gusanos están bien atentos. Si, por ejemplo, hay un momento en el que Oryx se siente como sobrecogido por todo lo que está ocurriendo en el mundo trono. Siente que es en plan, ¿qué vergas voy a hacer con esto? Y ahí es cuando su gusano, el de la comprensión, que le obliga a comprender, le empieza a morder, por así decirlo. Es decir, como que le empieza a obligar a comprender lo que sea que esté ocurriendo, aunque no quiera hacerlo. Entonces, lo mismo con Sabathun. Sabathun fue condenada a ser astuta, por así decirlo. Y creo que está condenada a mentir y a engañar. Y no solo eso, sino que lógicamente, si pidiera ayuda para deshacerse de su dios gusano, el dios se entraría y la devoraría. Y también, por otra parte, aunque lo hiciera, tendría que hacerlo mintiendo, engañando de todos modos. Así que, bueno, sí, es complicado, de todos modos creo que Sabathun es relativamente buena, ¿vale? Aunque trate de engañarnos para que la ayudemos, creo que sí que al fin y al cabo cuando hizo el pacto era una niña que estaba asustada, que pensaba que lo iba a perder todo y que aceptó el pacto como lo último que le quedaba. Y ahora, que sabe que son esclavos, pues quiere terminar con ello. Y creo que, de hecho, sería una muy importante aliada para lo que nos depara, ¿vale? Y para la guerra contra la oscuridad, entre otras cosas. Y por otra parte, de hecho, creo que posiblemente ha estado tramando cosas con Marasov desde... ¿Sabes? Podría liarme muchísimo a hablar del lore, pero creo que lo vamos a dejar ahí. Lo que quería destacar en este vídeo era, principalmente, la importancia de Curia. ¿Vale? Llevamos desde 2015 esperando a Curia. Este martes, 29 de junio, por fin nos enfrentamos a ella. Iremos a por ella. No sé si terminaremos con ella o qué onda, ¿vale? Pero más les vale haber hecho algo grande de todo esto. Eso es todo por hoy. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Atentos, por cierto, al directo del martes, ¿vale? Y veréis como flipo con lo que sea que nos ha preparado Bungie para bien o para mal. Si es para mal y lo de Curia es un asco, igual rompo algo. Así que atentos al directo. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.